Wendy Barrantes, Mayno Ramírez y Luis Cambronero son tres personas con discapacidad que, junto a nueve asistentes personales, se emprenden un recorrido de 282 kilómetros entre San Sidro de El General y la Asamblea Legislativa. Estos tres muchachos forman parte del proyecto de vida independiente Morfo, pero tomaron la decisión de hacerlo en beneficio de todas las personas con discapacidad del país. Se trata de la actividad TRI Costa Rica 2016, una iniciativa que surge con el objetivo de solicitar a los diputados la aprobación del proyecto de ley número 17.305, autonomía personal de las personas con discapacidad. El grupo salió este sábado 23 de abril haciendo el tramo de la Ciudad Generaleña Dominical. Es uno de los más duros, pero yo siento que lo vamos a lograr, porque siempre lo que nos ha caracterizado es el compromiso y las ganas de hacer las cosas. Hemos roto muchos paradigmas acá en Costa Rica, nos dijeron que no íbamos a poder hacer el centro independiente, que es a nivel latinoamericano, lo pudimos lograr y lo estamos logrando. Nos han dicho que estamos como locos por hacer esta travesía, este TRI, pero igual yo sé que lo vamos a lograr porque hay el compromiso y el amor del grupo para poderlo lograr. Entonces yo siento que aunque este es el tramo más difícil por las vueltas y todo el peligro, pero yo sé que en todos unidos lo vamos a lograr. El grupo entrenó bastante para asumir el reto. Es porque lo estamos haciendo a nivel nacional, no es solamente a nombre de Morfo, sino a nivel de la población con discapacidad. Ahorita también está más que todo por el movimiento de vida independiente de Costa Rica, que es a los que nosotros también fundamos y estamos representando acá en Costa Rica. Entonces vamos a nombre de todas las personas con discapacidad. También por eso fue que no se quiso como enmarcar solamente en la asociación Morfo. Saben que esta faena no es fácil, pero están seguros de que podrán llegar al plenario. La intención es ir dando a conocer los derechos humanos y el derecho a la vida independiente de esta población. Yo creo que hoy es el día que la práctica se hace realidad, ¿verdad? Y yo creo que los muchachos son los verdaderos héroes de esta aventura y hasta el momento me siento bien en lo que vamos de trayecto. Teníamos muchas ansias, muchos deseos de que llegara el momento y bueno, ya hoy iniciamos y esperamos que todo salga bien en realidad. ¿Contentos, motivados y todo? Sí, claro, muy contentos, muy motivados. Esto es algo que desde que nosotros conocimos lo que era un tray hace ya varios años, cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Japón y conocer sobre vida independiente igual, pues era un sueño que queríamos hacer realidad y bueno, hoy lo estamos iniciando, ¿verdad? Esperamos poder llegar con bien a San José y que muchas personas más bien se unan para el último día. Los asistentes personales se convierten en un gran aliado para ellos. Esta parte, este trayecto va a ser uno de los más duros. Somos nueve asistentes, más o menos vamos tres por cada usuario para estar rotando y que no sea tan cansado. Ahorita nos toca a lo que es las subidas y es lo que nos va a costar más, pero para eso llevamos los relevos. ¿Cómo ha sido la experiencia en este proceso? Bueno, ha sido muy emocionante todo lo que fue planearlo y las salidas a entrenar y estábamos muy ansiosos y ya hoy vamos con todas las ganas y súper ansiosos por lograr por lo menos el trayecto de hoy y ver qué nos espera. Cabe indicar que la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Isabel Chamorro, recibió días atrás a los integrantes del movimiento para expresarles el apoyo total por parte de la institución y además conversaron sobre los avances del proyecto. La rectoría es Brunca, Pacífico Central y la sede central estarán acompañando a esos muchachos en diferentes sectores que ellos recorran. La caminata será hasta el 5 de mayo, día que esperan llegar a la capital.